Son parte del secreto mejor guardado de la historia. Visten de negro, pero no son castril ilustro. Estamos rodeados de extraterrestres y su misión es defendernos. Tranquila, es un extraterrestre. Pero, ¿cómo se dieron cuenta? Solo a un extraterrestre le puede gustar como cantan las Spice Girls. No tienen descanso en su lucha contra los invasores. Y dispone del más sofisticado arsenal. ¡Son rápidos! ¡Son implacables! Y hasta saben cómo conducir un programa de tele. Son Maradona y Goico, pero no están de negro. Son nuestros hombres de azul y blanco.